Hola, hoy hacemos una canción de Suyandarín, Rosuña las Piedras, muy conocida, los acuerdos son muy sencillos, son acuerdos muy conocidos, estaríamos en un sol, hay un re, un mi menor, si menor séptima también, do, fa, re séptima por ahí también tiene que haber, creo que esos son casi todos, la menor, y un re sostenida, bueno, la canción empezaría más o menos así, que ayer se han levantado, te ruego que respires toda mi vida, apoyo mis espaldas, espero que me abraces, atravesando un muro de mis días, y las guña, las piedras, y las guña, las piedras, y las guña, las piedras, las guña, las guña, las guña, las guña, los acuerdos son muy conocidos, F7. Se repite de nuevo. Después entraríamos a la parte del coro que es el C, G, 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 y, M, D, C, D y E. A un toque cada uno. ¿Vale? Sol, Re, Fa, Do, Re, Do, Sol, Re, Fa, Do, Re, Do, Sol ¿Vale? Sol, Re, Fa, Do, Re, Do, Sol ¿Vale? Después volveríamos otra vez a la parte de la canción Apenas persistible, escucho sus palabras Aquí vean un poco el audio A ver si lo puedo poner un poco más ahí Si le canadas van a ir ropa un rojo Si acordar un poco las mueves de estas Y las preguntas de tu voz Y las maneras que duras Después la parte instrumental que serían los primeros acordes Y pasaríamos a la menor Quiero despertarte Revisamos esta parte Después de haber hecho el instrumental Con el Sol, Re, Fa, Do, Re, Do, Sol Y hacemos Sol, Do, Sol, Do Y entramos a la menor Sería Y si estoy cansado de grisarte Hacemos Re, 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 Re Re cuarta Re, Re cuarta 3,3,4, ¿no? Sí, 3,4 Después hacemos Es que solo quiero Otra vez La menor, Do Igual Re Despertarte Y un Re sostenida Y otra vez Re sostenida, Re Y ahí pasan los Por fin veo tu Sol Que es llorante desde el fondo Y empiezo a amarte con toda mi tierra Mis ojos para besarte Mis ojos para besarte Y me sangran las manos Deja que libres vamos a ser Por fin Las nuñas piedras, las nuñas hielas, las nuñas piedras, también Sol, Do Yo creo que es un D bajo al Fa Y bueno, y con eso terminaríamos la canción de Sui Generis Pues no es muy complicada, los coros son muy conocidos Solamente yo creo que... El rastreo puede ser... Se cambian los rastreos Primero está un lento, después hace un poquito más rápido Y así, ¿vale? Platicarlo mucho, seguro que lo podéis sacar Y cualquier duda me lo comentáis, ¿vale? Y no se olviden que pondré el link Para que lo puedan visitar ¿Vale? Y darle like de vez en cuando, millsides, la tarjetura Y todo lo que siempre se les pone Para que sea más fácil aprender Venga, un saludo y adiós Ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!